Tampoco, eh. No, está bien, está bien, está bien. Ok, dale Juancito, dale, dale. No, hablabas recién de Gastón también, como otro opinar. ¿Hace cuánto están de novios? Un año, un año y un poquito. Y en un momento puede ser que se debatía... Perdón, que me metas, está acá, no la dije yo. Ahí me la... A ver, a ver, a ver. No, yo... Está acá, boludo. ¡Hacéte cargo! Aparte, boludo, ¿quién te pensaba que las haces? Hago un paréntesis, pará. La hoja está en blanco. No, no, no. Si en un momento metiste una pregunta y no dijiste nada, ahora sí te caro como que quise, que sea lo que Dios quiera. Aparte, viste la mesa redonda. En un momento hablaron de la monogamia. Sí. Se debatió. Se sigue debatiendo, ¿cómo viene ese tema? Es un tema divertido para hablar. No nos molesta hablarlo. Es como, ahora estamos muy bien con la monogamia. Mi amor, mi amor. No, o sea, de verdad es algo que recontra creemos, como en esta cosa de elegirse y... Bien. Cuando uno quiere estar solamente con una persona, es monogamia, es hermoso. Totalmente. Pero siempre decimos, chiqui, en unos años, ¿qué pasará? Como esta cosa. Ah, bien. No, no es que le pico el bichito a ninguno en la estancia. No, no. ¿Avisano? No. No, no. ¿Avisano? ¿Cómo? No, nada. ¿Eh? ¿Eh? Esta es el modo de... No, a Yonay te dice cualquier cosa. Hay un país que está arreglando igual. Pero para el tema de haber estado en boca... Pero no, no ahora ni... Pero ni ahí, ¿eh? No, no, no. Es una cosa de que se habla mucho más ahora que antes. Todas las parejas, ¿no? ¿No? Sí, pero para que se despierte, por lo menos, tiene que haber de una a las dos partes, ¿o no? Sí. Sí, sí. Una curiosidad. No, no, no es que nadie... Ahora. Pero sí, es un re debate, chicos. Todos lo sabemos. Bueno, Carita, ¿vos lo hablás, por ejemplo, con Sancho?